¡Hola guapísimos y guapísimas! Bienvenidos seguidores de Paper Levante. Hoy he visto que he cambiado un poco el plano. Hoy estoy con la luz natural de mi casa, que no es muy buena que digamos. Hoy os dejo que veas hasta el ordenador. O sea, yo grabo con la webcam. No tengo videocámara, por desgracias. A alguno le sobra uno y me la quiere regalar. Yo se la acepto encantado. Hoy vamos a hacer una revisión. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer una revisión porque hoy no... Evidentemente no he querido meter a Matt porque voy a hacer una revisión de sus líquidos. Os quiero decir, oye, ahora mismo estoy en modo revisor. No tengo amigos, ¿vale? Voy a revisar sus líquidos. Voy a dar mi opinión. Que ya sabéis que cada uno tiene la suya. Y os voy a decir más o menos a lo que me vienen sabiendo y lo que hay. Son cinco líquidos nuevos. De la nueva... Ha sacado estos últimos que ha sacado estos días atrás. Que ha sacado bastantes. No sé si ha sacado seis o siete. Yo tengo cinco de ellos. Y voy a revisarlos. He hecho resistencias nuevas, algodón, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí os los tengo, los cinco. Así que... Bueno, como en cualquier revisión, aunque ya hay muchos de vosotros que conocéis estos líquidos, como en cualquier revisión, pues vamos a... Voy a empezar por... Por deciros como vienen envasados, ¿no? Vienen en los botes de 10 y de 30. Como este, vienen en botes de plástico. Son líquidos hechos bajo pedido. O sea, los líquidos los hacen en el momento. Tú haces un pedido y te hacen los líquidos a tu gusto. Los hacen... Porcentajes de glicerina... O sea, propilinco de glicerina y nicotina a tu gusto. Son líquidos muy personalizables, desde luego. Y lo único... Bueno, son líquidos muy personalizables. Ya digo que puedes escoger los porcentajes y la nicotina, por supuesto. Lo que tú quieras. Y vienen envasados, pues eso. Botes de plástico, muy correctamente. Estos ya están abiertos, pero vienen sellados con plástico. Viene el triangulito de precaución aquí arriba, de seguridad. Aquí viene el... Viene... Bien... A ver si os lo voy a enseñar. Estoy lejos de la cámara, ahí. Porcentaje de propilinco de glicerina y nicotina. Los sellos de peligro y tal. Unas... Bueno, la composición... Unas pequeñas instrucciones de advertencias de seguridad. El envase está bastante, es bastante correcto. Las etiquetas las ha cambiado, algunos conocimientos antiguos. Ha puesto etiquetas nuevas, muy chulas. La verdad es que son muy chulas. Bueno, un poco más que deciros de los envases. Vamos a empezar con el... Vamos a empezar con el primer hito, este que ya os he estado enseñando. El extraterrestre. ¡Eh, capullos! Os voy a sondar. ¡Eh, capullos! No voy a sondar. No voy a sondar. A pesar de que no he respetado las advertencias de las recomendaciones de dejarlo macerar una semana, cinco o seis días, que misma lo recomienda en su página, pues te ha dicho que son líquidos hechos en el momento. No he respetado esas recomendaciones, estos líquidos tienen tres días y no están macerados del todo. Pues a pesar de eso, les saco matices a menta, absenta, algún cítrico hay por ahí también. Es un líquido, a ver, no es un líquido muy seco, o sea, no, bueno, muy seco, no, no seco. Tampoco es que digamos que sea de los más, o sea, no, húmedos tampoco es decir húmedos, bueno, sí. No es muy seco, o sea, estaría, no sé, decir un 70% o algo así. Es un líquido que se podría vapear todo el día muy, muy a gusto. Está muy, muy bueno. Yo de estos, de estos cinco sabores nuevos diría que es mi segundo líquido favorito de estos cinco que tengo aquí. Pero, ¿es eso que veo en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es...? ¡Es súper coco! Voy a pasar al coconudo. Coconudo. ¿De dónde se sacará este hombre los nombres? De luego imaginación le echa. Vamos a echarlo en este ato. De luego las etiquetas tienen tela. Son graciosísimas algunas. Tiene bastante aroma. Está bastante bueno. Sabe equilibrar... Sabe equilibrar muy bien los sabores, los aromas dentro de cada sabor. Y aunque yo no soy para nada, pero para nada amante del coco. No me gusta el coco. Lo he probado, por supuesto. Y esto es coco. Es coco con un toque de tabaco suave. Si no tiro algo, no soy yo. Bien. Pues eso. Es un coco con un tabaco suave. Se aprecia de fondo el tabaco. Lo primero que aprecias al vapear es coco. Es al expulsar el vapor cuando notas el tabaco. No es mi líquido favorito. Para nada. Pero personalmente porque no me gusta el coco. O sea, el coco, ya sabéis, o te gusta o lo odias. Yo estoy en la parte del casi que lo odio. Pero representa muy bien ese sabor al coco. Chicle Vintage. Chicle de aquellos años... de cuando éramos jóvenes. De hecho, leí en el anuncio porque los anunció en su Facebook. Leí en el anuncio que si quería recordar a la infancia, aquellos chicles de la infancia. Tenías que probarlo. A mí me encantan los líquidos de chicle. Así que este no podía faltar. Ya estoy viendo la producción de vapor. O sea, no penséis que esto tiene muchas licitinas. Son todos 70-30. Joder. Como os decía, son todos 70-30. Se han añadido las vaporadas que sacan. Y el sabor. El sabor del chicle. Yo cuando leí este anuncio dije, ostras, va a ser chicle boomers. Ese chicle que nos comíamos de pequeños que nos duraba 5 minutos el sabor. Que estaba buenísimo. Que eran muy dulzones. Que eran gominolas. Gominolas puras y duras en chicle. Pues no. No es eso. Sin embargo, sí que me recuerda a otro chicle. Al que llevaban dentro los chupa-chups. Ese es clavado. Ese chicle es clavadísimo. Este líquido es clavadísimo a ese chicle. Y la verdad es que está muy bueno. O sea, me ha costado bastante sacarlo. Pero es un chicle que está... O sea, es totalmente ese chicle. Si tenéis en la memoria ese sabor, si tenéis el recuerdo de ese sabor, es este. Está muy bueno. No peca de dulce. Tampoco de ácido. Y se lleva muy bien. O sea, puedes... Al igual que en el estradereste, puedes estar con él todo el día. O sea, es... No se hace cansino ni pesado. Me gusta mucho. Está muy bueno. Este no tiene etiqueta aún. No tiene dibujo. Este es Happy. Ahí me ha puesto el nombre. Este... Digamos que es exclusiva. Es primicia. Porque no lo ha anunciado ni siquiera. No lo he visto anunciado. Lo llama un líquido psicodélico. Así lo llama él. Vamos a echarle aquí unas gotitas. ¡Y de rosita! Que yo al igual que el otro cuando lo vi dije, este, esto va a ser chicle. Le he puesto a juego de drip. Perdón. A lo que íbamos. Al jaopín. En fin. Tonterías a pariados. Al principio me recordaba muchísimo... Yo soy amante del curmín. De ese aroma de inaugura que sabe a... A chicle boomer de menta. Vuelvo con los chicles. Sabe a ese chicle boomer de menta. Bueno, pues esto es... Digamos, o sea, se parece mucho sin el sabor a la menta. Esto es un sabor dulce. Es un sabor a gominola también. Es como si mezclaras el chicle de menta y el chicle de fresa los dos a la vez. Quitando la menta. O sea, el frescor que te daba ese chicle de menta. Ese frescor que tenía. Y el sabor de la fresa o algo parecido. No sé, no consigo... Ese frescor tapa mucho el sabor del líquido. Y no consigo averiguar qué es. Tampoco me lo ha querido decir. Se lo insistí y no me lo ha querido decir. ¿Será que no quiere que se lo clone o algo de eso? Pero bueno. O que me lo ha caído en casa. Pero... Ay, perdón. Pero sí, sí, me recuerda muchísimo a eso. O sea, es como si cogieras el frescor del chicle ese. El chicle de boomer de menta. Y el chicle de... Y cogeras un chicle de fresa o de frutas. Y te los comieras los dos a la vez. Si es que yo no... Repito. Estoy en plan revisor, ¿no? Estoy en plan amigo. Y me gusta. Me gusta mucho este líquido. Voy a tomar este como se me caiga. Así que me cargo el vídeo. Y no mola. Pues eso. Eso es haber el happy. Psicomálico. Oh, break. Brote. ¿Brote de qué? No tengo ni cuidado. Os lo digo en serio. No sé a qué viene esto. Tendré que preguntar. ¡Holi, queda verde! ¡Ay, a qué me sabe esto! Ya si en la nariz... Me mojo con los dedos sin querer. Ya si en la nariz me está dando... Olor a regaliz. Esto es regaliz. Esto es regaliz. Absenta. Muy poquito. Regaliz. Regaliza absenta. Hay algún cítrico por ahí. Puede que sea naranja. Y ya no distingo más. También deciros que llevo... Joder. Ya se van los brazos verdes. Aquí están los brazos verdes. ¿Cómo me va diciendo? Es que se me vienen las tonterías a la cabeza y tengo que sacarlas. ¿Cómo me va diciendo, eh? Regaliza absenta. Creo que es naranja. Y no consigo distinguir más. Deciros que llevo dos días detrás de él. Probando, probando, probando. Y me está costando sacar sabores. Lo estoy vapeando en la resistencia. Todo esto son 0,4. Son todas las mismas resistencias. 0,4. 0,4. 0,4. Resistencias muy bajas. Bueno, muy bajas tampoco es una exageración. Son resistencias bajas. Son todas subom. Y todos los líquidos, todos tienen suficiente aroma como para que den muy buen sabor con esta resistencia. Y la producción de vapor es brutal, ya lo estoy viendo. Bueno, algunos de estos otros también ayudan bastante. Este por ahora es el líquido que más estoy vapeando. Bueno, me ha gustado bastante esa mezcla de absenta de regaliz, de cítricos. Me ha gustado bastante. Al entrar notas, la absenta de regaliz, al salir, al expulsarlo sacas notas de esos cítricos y esos otros matices que hay que no consigo distinguir. De manera, va a tener que ir a robarle las recetas a este hombre. Es un vicio. Este líquido es un vicio. Al fin. Yo me quedo con mi brote verde. Se lo haré llegar a Rajoy. Digo a Rajoy, a Felipe. A joder. A Aznar. No, a Andar, no. A González, Felipe González. No. A Zapatero. Uy, la hostia, cómo estoy. Le haré llegar este líquido a Zapatero para que vea los brotes verdes. 17 de diciembre de 2009. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. 1 de junio de 2010. Más duras parecen las cosas, más fortaleza parece nacer en nosotros. Colegas. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Esa frase es muy fuerte, tío. Y esa otra de, cuanto más duras parecen las cosas, más fortaleza parece nacer en nosotros. Bueno, colega, esos brotes, esos brotes verdes que fuma Zapatero son muy buenos, tío, son muy buenos. Te vienen las ideas, pá, rápido, a la cabeza. Seguro que fue a Zapatero al que se le ocurrió eso de pim, pam, pum. Toma las casitos. Voy a tener que pillar unos brotes verdes de esos y probarlos con los colegas porque es que es muy fuerte. Yo me quedo aquí empateando en mi liguito. Que paséis un buen día. Suscribiros al canal. Os recuerdo que está activo el concurso del 454 Big Block. Ya he hablado con Matt y... Voy a dar un liquidito. Y si no, se lo doy yo. Me doy igual. Si no lo dais, lo doy yo. Porque quiero. Porque me sale de los... Mendinglish. Y además, le voy a dar a escoger al ganador que el liguito quiere. ¿Para tú por donde? Ahora, estoy generoso hoy. Buscar ese vídeo y ya sabéis lo que hay que hacer. Suscribiros, compartirlo. Visitarnos en el Facebook, nuestro grupo va perlevante. A disfrutar del vapeo. Adiós. Tú observa. Es un milagro. ¿Cómo voy a echar de menos susto? ¿Por qué has hecho eso? No iba a comerme un pájaro muerto, ¿no? No iba a comerme... Eh... Gracias.